La música es importante en una fiesta, pero la buena música solo está a cargo de los mejores. Grupo Desafío de Tierra Caliente. Desafío de Tierra Caliente. El grupo más versátil de todo San Diego. Contrátalos para cualquier tipo de evento, masivo o privado. Fechas disponibles, viernes 4 de enero, en el Club Tropic se presenta, Grupo La Gran Batalla. La Gran Batalla. Además, además. Grupo Maza. Grupo Maza. Boletos, 15 dólares en taquilla. 20 dólares. Reservaciones. Sábado 15 de septiembre, en Zongolica, Veracruz, daremos el grito a lo grande. No te pierdas la celebración de las fiestas patrias. Con un mega bailazo espectacular.